Bienvenidos a un nuevo video de Batman Arkham Origins y estamos otra vez en el puente Pioneer y en este caso vamos a juntar, vamos a recoger todos los paquetes de datos o los expedientes de extorsión, como los quieran llamar, números 12. El primero está aquí en esta jaulita, si seguimos el cable que podemos ver con el modo detective vamos a dar con una batería que está del otro lado de esta plataforma, para poder tomarlo entonces necesitamos los guantes de choque eléctrico y mantenemos apretado A en Xbox 360, X en Playstation 3 para cargar esta batería, esto si es por tiempo así que no se olviden de apurarse y tomar el paquete de datos que ahora ya está liberado. Como siempre ya saben que está el contador arriba a la derecha para si quieren saltar alguno en particular que les esté faltando, no se pasen de más ni de menos. Aquí debajo del puente, en la parte baja, en realidad en esta base del puente tenemos un paquete de datos que está en esta jaula y necesitamos dos elementos, el disruptor para desactivar la señal que nos impide utilizar nuestro secuenciador criptográfico y el secuenciador criptográfico para hackear el dispositivo que está al lado de la jaula y que la va a liberar. Cero confianza es la contraseña y de ahí se abre la jaulita que mantiene fuera de nuestro alcance ese paquete de datos y lo tomamos. El tercero que está aquí, les voy a mostrar, también necesitamos el secuenciador criptográfico, en este caso son tres las claves que tenemos que poner, fíjense que arriba a la derecha en la pantallita que se abre dice puertas, la primera es trampas, la segunda es sale la verdad y la tercera información. Y con eso se nos abre la jaulita que mantiene fuera de nuestro alcance el paquete de datos número 12, el tercero. Vamos a ir ahora por el cuarto, que es el que está aquí en medio de toda esta plataforma a mitad de altura, fíjense que se van iluminando el orden en que tienen que golpear los botones ahí en el suelo, si no me equivoco siempre es el mismo, con el bataran en condor remoto lo pueden hacer, en el primero podían hacerlo con el bataran común inclusive. Aquí en este tercero yo también voy a intentar hacerlo con el... ah perdón, creía que lo iba a empezar a hacer con el bataran común, ahí está, ese es el intento que quise hacer, y fíjense que a pesar de que parece estar libre de obstáculos el camino, sin embargo dan esa columna, entonces tuvimos que utilizar el bataran en control remoto. Y este último, el cuarto botón, si está bloqueado, entonces utilizamos el bataran en control remoto, lo veíamos bien, que fue lo que yo no hice en ese momento, ahora sí. Y el paquete de atrás está ahí arriba, en esa X, en medio de esa X. Lo tomamos con la batigarra y vamos entonces por el quinto, y este les voy a mostrar todo el camino para llegar, fíjense tienen que ir por este caminito que está hacia un costado del puente, hacia la izquierda, y cuando lleguen aquí van a poder arrojarse hacia este otro nivel y van a tener al fondo, si la alcanzan a ver, una pared que tienen que destruir con el gel explosivo. Aquí yo por apurado, sin querer, lo puse al gel explosivo antes de llegar, y por eso lo puso Batman en el piso, en vez de la pared. Una vez que destruyan esta pared, se les va a liberar el paso, y ahí está el paquete de datos que yo, como buen mago, la agarré con la batigarra en vez de caminar hacia ella. Y ahora sí, los cinco que faltan están dentro del puente, entramos por aquí. Y aquí arriba, pasando todo lo que subimos del ascensor, o sea, cuando entramos al hueco del ascensor y subimos, llegamos hasta aquí, hasta el pasillo de mantenimiento de la sala central. Aquí sin querer subí, para agarrar ese paquete de datos, fíjense con el modo detectives, se ve que hay una consola que puede pasar desapercibida, entonces con el secuenciador criptográfico, vamos a hackearla, y se va a abrir esta puerta para que podamos tomar ese paquete de datos. La contraseña es galvanizado, aquí me demoré un poquito en encontrarla, porque hay varias posibilidades. Pero fíjense, se abre esa puerta, y nos permite tomar el paquete de datos, el sexto expediente de extorsión número 12 en el puente Pioneer. Seguimos, y aquí no van a poder utilizar el modo detectives, fíjense que ahora lo voy a activar, fíjense que no se puede, porque hay una señal que nos impide utilizarlo, entonces con el disruptor vamos a localizar esa señal para utilizar el disruptor y permitirnos que utilicemos el modo detectives para que se nos haga más fácil la búsqueda de los paquetes de datos. Les quería mostrar eso, no es necesario que lo hagan, pero les simplifica a ustedes la vida. Aquí en esta porción sur, fíjense arriba, está un paquete de datos, simplemente ahí esperando, así que con la batigarra, yo sin querer me confundí de botón y tiré un batrán, con la batigarra lo toman, y si damos la vuelta y entramos al vagón, donde está la bomba, arriba de ese vagón está la bomba, aquí hay otro paquete de datos simplemente esperando por ser tomado. Y si salimos ahora del vagón, vamos a ver que a nuestra derecha hay una rejilla en el piso, podemos ingresar por esa rejilla para tomar el último paquete de datos de esta zona, el noveno ya del expediente de extorsión número 12, y el último que nos falta, entonces tenemos que salir de esa rejilla y saliendo de esa rejilla vamos por aquí, por la puerta B, fíjense que es la B, y tenemos esta puerta a la izquierda que se activa con la batería, pero no podemos acceder por ahí, entonces entramos por esta puerta, y tenemos ese vagón ahí, y aquí tenemos otra batería. Vamos a cargar esta batería, y esto tiene que ser muy rápido porque se descarga muy rápidamente, y arrojamos un bataranga con dos remoto por este pequeño huequito, y lo cargamos con esa carga que es la que se cargó con la batería, si no son lo suficientemente rápidos, esa carga se va a apagar. Y ahora llegamos el bataranga con dos remoto hasta esta caja de fusibles, eso lo que va a hacer es abrir esa puerta que está arriba del vagón y permitirnos pasar, y aquí necesitamos el gel explosivo, este es uno de los más, no sé si complejo, pero uno de los más desarrollados, los que más artefactos necesitamos para tomar. Bueno, espero que les haya gustado, por favor si es así hagan clic en me gusta, suscríbanse a mi canal, agréguenlo al video favoritos, y por supuesto espero sus comentarios, yo casi siempre los leo y cuando puedo los contesto. Hasta pronto, los espero en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.